Anteriormente Elisa Marí compartió la noticia de que tiene un noviazgo, pues en una entrevista la joven habló de esta nueva ilusión, aunque siempre trató de ser muy discreta. Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar por ahora. Dijo en la plática la hija de Gabriel Soto, todo esto fue en un evento donde participó como modelo de vestido de 15 años, mostrando también un talento en el modelaje. Y fue hace unos días donde ahora el actor Gabriel Soto fue cuestionado sobre el tema, en el cual se vio muy tranquilo y confesó. Elisa está muy contenta, está muy feliz, es parte también de la vida. Tú como papá me entenderás, mientras veas a tu hija o hijo bien y feliz, yo creo que es eso, con eso es más que suficiente, expresó el galán de telenovelas, al mismo tiempo que no podía ocultar su felicidad, por lo estable que está haciendo su vida en todos los aspectos. En medio de esta plática, Gabriel contó todo el apoyo que le da su hija, pues asegura mantienen una muy buena relación con mucha confianza. Evidentemente soy su papá, no puedo ser su amigo, pero sí soy su apoyo. Soy un consejero y trato de estar lo más cerca posible de ella, y la verdad es que tenemos una comunicación increíble. Si la gente fuera más empática, más comunicativa y más amorosa, el mundo sería diferente, mencionó el actor, quien se limitó a dar más detalles, pues su hija le pide ser cuidadoso con lo que revela. No quiero decir mucho porque luego Elisa me dice Papá, ¿por qué me ventilas mi vida y por qué dices cosas mi... Pero la veo muy contenta y eso es lo más importante, dijo entre risas durante la charla.